Desde muy temprano, padres de familia y estudiantes del Colegio Departamental José María Landazuri marcharon pidiendo alimentación escolar. Como se tenía previsto desde el pasado viernes, hoy desde muy temprano, los padres de familia y estudiantes llegaron a las puertas de la institución con el fin de iniciar las protestas y marcha pacífica reclamando igualdad en el programa de alimentación escolar. Mi nombre es Yalili Ariza y soy personera del Colegio José María Landazuri. Este día nos encontramos aquí en el municipio de Landazuri haciendo una manifestación por desacuerdo con el tema de los restaurantes escolares. La alimentación es un derecho fundamental para todo ser vivo. Yo sé que es responsabilidad de cada padre dar el alimento a cada niño, pero si nos van a beneficiar o si nos van a dar algo, dénelo como es, no con migajas, no siempre con lo poquito que sobra. El señor gobernador dijo en la radio, se manifestó diciendo que el almuerzo era para todo estudiante, para todo colegio. Vemos que esto no se está cumpliendo y por eso estamos haciendo esta manifestación. Gritando arengas y reclamando presencia de la secretaria de Educación y el operador del PAE, los padres de familia y estudiantes recorrieron las principales calles del municipio. Se concentraron en el parque principal y realizaron un plantón por el espacio de 10 minutos frente a las instalaciones de la alcaldía. Finalmente se regresaron al colegio donde aún permanecen a la espera de que la alimentación escolar sea para la totalidad de los estudiantes de esta institución. Estamos buscando una solución pronto, donde todos los estudiantes puedan acceder a ellos sin ningún problema. Estamos haciendo un llamado a la señora secretaria de Educación que se presente aquí en Landazum porque el gobernador le dio una orden de que viniera a visitar a los municipios y se diera cuenta de lo que estaba sucediendo y ella no ha cumplido. Entonces exigimos su presencia en el municipio de Landazum de Santander. Señor gobernador, en el colegio somos 1.100 estudiantes y le están dando almuerzo solamente a 129 estudiantes. Usted dijo en la radio que el almuerzo era para todos. De no obtener respuestas, las marchas y cese de actividades continuarán de manera indefinida, según lo indicaron los representantes del Comité de Alimentación Escolar y Comité de Padres. Señor gobernador Didier Tavera y al operador del PAE, exigimos que hagan presencia acá en el municipio de Landazury para lo del tema del restaurante escolar, donde ustedes han prometido entregar, dar los almuerzos a los estudiantes, donde únicamente se están beneficiando los grados superiores décimo y once. Son más de 1.100 estudiantes de aquí de Landazury y de sus veredas, de sus corregimientos, para que nos den solución a esta problemática. Necesitamos la presencia de ustedes porque si no esta manifestación continúa para que nos den solución a lo del restaurante escolar. ¡Gracias!